Bueno, tenemos ya las imágenes del Calero Suárez en el triunfo del tricampeón Isidro Metapán sobre Santa Tecla. Los dos llegaban ya con puestos seguros para la instancia de semifinales, pero buscaban primero y segundo lugar. Impuso condiciones el tricampeón y termina llevándose las dos vueltas del torneo regular. Aquí el arranque, la primera pelota para la escuadra de Santa Tecla. Y bueno, tal vez lo más importante esto, ¿no? Héctor Ramos. Delantero puertorriqueño, con giro incluido, frente a todo el país, futbolero, nos dice soy el mejor de cara a la red rival. Hizo 12 goles en el torneo.